El 3 de mayo de 2016 y de acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores, UGT, único sindicato firmante del Convenio Colectivo de Ámbito Autonómico de Manipulado de Cítricos, Frutas y Hortalizas anterior, comienza los trámites de denuncia y promueve la negociación del nuevo convenio. Esta negociación arrancó el 3 de octubre y finalizó el 23 de diciembre de 2016, día en el que se registró ante la autoridad laboral el texto acordado por las partes. La importancia de este convenio radica en su naturaleza y en su proceso de negociación. Se trata de un convenio sectorial de naturaleza estatutaria y de ámbito autonómico que afecta a todas las empresas y a los trabajadores que prestan servicios en el manipulado y envasado de frutos cítricos para su comercialización, ya sea en el mercado nacional o para la exportación. El convenio afecta, además, a las empresas que se dedican a la selección manipulado y envasado de frutas y hortalizas con actividad principal en cítricos. La promoción del nuevo convenio arrancó con una propuesta de constitución de mesa negociadora, la cual revisaría todas las cláusulas del convenio colectivo. Dicha mesa quedó compuesta por parte de la empresa, por el Comité de Gestión de Cítricos y la Federación de Cooperativas Agrarias de la Comunidad Valenciana, y por parte de los trabajadores, por representantes de UGT y comisiones obreras. En general, la constitución de la mesa suele alargarse debido a la necesidad de los sindicatos de acreditar que ostentaban legitimación para negociar. La primera reunión tuvo lugar el 3 de octubre, momento en el que se nombró a la Presidencia y a la Secretaría de la Mesa. Se facilitó la lista de representantes y se acordó el compromiso de reunirse todos los lunes a las 10 en los locales del Tribunal de Arbitraje Laboral. Otro de los acuerdos de la mesa fue el de levantar actas de cada reunión, las cuales fueron firmadas por dos miembros designados de cada organización. Las actas reflejan que la negociación ha sido muy dilatada, ya que los sindicatos negociadores necesitaron un largo periodo de consultas a sus afiliados para confeccionar sus reivindicaciones. El 24 de octubre, UGT y Comisiones Obreras presentaron una propuesta de texto en la que se concretaban y explicaban las reivindicaciones sindicales sobre aspectos fundamentales como el establecimiento de una cláusula de ultraactividad, la concreción de su ámbito funcional, la modificación de la distribución de la jornada, la condición de fijo discontinuo, la clasificación profesional, las horas extras, las excedencias y permisos no retribuidos y el incremento salarial del 2%. Esta negociación vino marcada por la decisión tomada por las centrales sindicales negociadoras el 7 de diciembre de convocar una huelga de cinco días. Y es que, aunque no se habían roto las negociaciones, existía imposibilidad de acuerdo. La huelga tenía previsto empezar el 15 de diciembre. Ante esta situación, el Tribunal de Arbitraje Laboral convocó a las partes el 13 de diciembre para llevar a cabo una mediación. Ante esta convocatoria, la mesa negociadora se reunió el día anterior, llegando a un preacuerdo tras el cual las partes se emplazaron para firmar el texto definitivo el 23 de diciembre, con lo que la representación sindical retiró la convocatoria de huelga. Por último, el 23 de diciembre de 2016, en los locales del Tribunal de Arbitraje Laboral, se procedió a la revisión del texto acordado y fue allí mismo, tras una negociación de cuatro horas cuando se suscribió el convenio. El convenio tiene una vigencia de cuatro años, aunque las cuestiones relativas a efectos económicos se aplicaron con carácter retroactivo desde el 1 de diciembre, momento álgido de la campaña citrícola. En este caso, las partes llegaron al acuerdo de encomendar la gestión final de presentación del convenio a dos miembros de la comisión negociadora, quedando sólo pendiente la publicación del mismo en el diario oficial de la Comunidad Valenciana.